Sé que no soy el hombre perfecto Sé que no soy el más romántico que hay Pero puedo decirte que soy auténtico Y quisiera que supieras que Baby Me estoy muriendo por ti Que te necesito aquí Quisiera verte feliz Pero no junto a mí Ya que no puedo cambiar Lo malo que hay en mí Perdóname No puedo ser como tú quieres No puedo ser como deseas Solo puedo ser yo Aléjate Antes que salgas de nada Y sé que aún es más el tiempo Para pensarlo bien Oye, día con día estás sufriendo Pensando, escribiendo Muchos mensajes, textos Pa' ver qué estás haciendo Estoy esperando tu llamada de madrugada Para estar un rato contigo No importa la desvelada Oye, pero no entiendo lo que quieres Si me lo mujer Sinceramente en ocasiones No sé ni qué hacer Si me lo digo por ti No tienes idea De lo mucho que te amo Aunque no me creas Háblame claro y ahora Dime lo que tienes Si sabes que te quiero Dame por qué no lo entiendes Si he dado todo por ti Mi vida Pero últimamente Te he notado con mi vida Siento que todo acabó El tiempo se apagó Y por eso mismo Perdóname No puedo ser como tú quieres No puedo ser como deseas Solo puedo ser yo Aléjate Antes que salgas dañada Y sé que aún estás a tiempo Para pensarlo bien Eh Eh Sé que no soy el hombre perfecto Sé que no soy el más romántico Que ya hay Pero puedo decirte que soy auténtico Y quisiera que supieras que Me estoy muriendo por ti Que te necesito aquí Quisiera verte feliz Pero no junto a mí Ya que no puedo cambiar Lo malo que hay en mí Perdóname No puedo ser como tú quieres No puedo ser como deseas Solo puedo ser yo Aléjate Antes que salgas dañada Y sé que aún estás a tiempo Para pensarlo bien Eh Oye Es de Chashi You know baby come on Ey La vida no es como la lleva Escúchalo veo Ey Ya no es como la lleva De DoubleSack Records Uh Ah Voy a compartir Nueva audición En mis canciones You know baby Jejeje Me Rap Bae Bae Rae Bae 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 Eh Baby Mm 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 ¿Quién es? ¿Tu mamá?